Con nosotros, señoras y señores, hoy también en el teatro y tienen una nueva función el 2 de diciembre porque el de hoy está todo agotado ¡Se cae la tribuna! ¡Llegan los Guachiturros! Nosotros encontramos la fórmula para hacer dinero Hunter Records, pa' You know ¡Guachiturros! ¡Llegan los Guachiturros! ¿Cómo dicen? ¡Guachiturros! Esta noche los cubieros, levante los brazos, los guachiturros tiren paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso Esta noche los cubieros, levante los brazos, los guachiturros tiren paso En la noche los cubieros, levante los brazos, los guachiturros tiren paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso ¡Alerte! 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 El vato espera en la puerta ¡Alerte! ¡Alerte! El vato espera en la puerta El que no hace palma es un gato Alma alza la mano Alma alza la mano Alza la mano me niega la cola BOM BACHI Vos trato un BOM BOM Y el grito pasión Lo cacamos, Mati, leíto cacá Con mucho memo, los que los WACHI TURRÓ Esto es pa' bailar lo fiesto, fiesto 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 ¿Cómo dice? Voy a presentar a un amigo Un chinturo como yo, no hay la piel como yo Tira paso de baile, fiesto Agárrala a tu gata Si no tiene chacopón De no ser ganapilla De no ser ganapilla Agárrala a tu gata En el negro loco se llama Chocó Esto es pa' bailar lo fiesto, fiesto Esto es pa' bailar lo fiesto, fiesto Esto es pa' bailar lo fiesto, fiesto Es pa' bailar lo fiesto, fiesto ¡ mm! guachicurro! Sacude, sacude y tirate un paso